Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya que se acerca el día del maestro, del maestro. Quiero que me pases una lista de tipos de maestros que has tenido. Porque este monólogo simplemente tiene el título de... Tipos de maestros... Tipos de maestros... Antiguos... Nuevos... Actualizados... Open Mind... Tecnológicos... Aburridos... Los que te... Los golpeadores de antes. Ahora los pastelitos. Los por favor. Jóvenes, por favor. Jóvenes, por favor. Luego van... Les voy a dar tiempo para que luego hagan sus cosas, ya. Pero primero... Atiéndanme por cinco mijos... Jóvenes... Y la voy a... Qué mierda... Sí, está locro. Hoy... En el... Valentinazo... Tipos... De maestros. Bravo. Ay Dios mío. Dale, dale, dale. Dale, dale... ¡Suscríbete! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hablemos de la educación! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo ha cambiado los tiempos en cuanto a los profesores? Todo cambia, dice, en la vida, ¿no? No es malo directamente decir que está mal el cambio. ¿Cuándo es el día del profe? El viernes. ¿No hay clases, chicos, en la productora? ¡Ah, no, pues, hermanos! Tienen examen, se van a salvar. No hay clases el viernes. No es cierto, los voy a martirizar con el examen. Ahí está. Bueno. Generalmente, escúchame muy bien, generalmente, mira cómo cambia y cómo pasa el tiempo, ¿no? Si hablamos de antes. De verdad que antes los profesores se hacían respetar. No había tutía con los profesores de antes. Si lo sabré yo, cuántas veces no, de verdad, yo he estado en colegios como suaves, intermedios, esto en colegio cristiano. Créanme que en el colegio cristiano en el que he estado, los más malévolos eran los propios alumnos, hijos de cristianos, que también eran cristianos, pero todo era malo. Te decías maldición, ¡ah, oh, el demonio! Decías, ¿has visto a la... decías, ¿has visto a esa chica? ¡Ah! ¡Maldito demonio, alárgate, alájate de mí! Aunque no crean, en ese colegio que estuve, es donde he encontrado a las personas que más me han hecho bullying en toda mi vida. ¿Saben qué? Aunque no crean, en ese colegio cristiano en el que estaba, me hacían bullying hasta de que mi viejo no tenía auto. Ay, tu papá no tiene auto. Ay, viejo, hasta el más pobre del curso tiene auto. Y yo... Y creo que desde ese bullying que vino a mi mente, creo que desde ese bullying, o sea, yo soñé siempre desde niño con mi auto. Porque era bullying total, hermano. Pero, antes, los profesores sí se hacían respetar. Sí se hacían dar su lugar, como quien dice. Ah, a ver, alguien que... Todos calladitos en clase. Silencio. Silencio, silencio total en la clase. Yo me acuerdo una vez, ¿no? Que todos toman silencio, todos, ¿no? De hecho, hasta todo tenía que estar así. Silencio. Mientras el arquero, digo, mientras el... Mientras el profesor dictaba su clase, o sus apuntes empezaba a escribir con él. Antes ni siquiera había, pues, los marcadores. Antes era tiza, tiza, la pizarra y la tiza. Había tiza de colores, ¿no? Y entonces, el sonido de tiza era hasta tus dientes, ¿no? Ese sonidito de... Es un sonidito bien... Que te hace miedo hasta los dientes, ¿no? Pero todos tenían que estar calladitos. Todos calladitos. Hasta el que está enfermo, ¿no? Tenía que estornudar, pero adentro. ¿Quién habló? ¿Alguien habló? Cuidado, pero todos en silencio. Él estaba enfermito, ¿no? Quería estornudar, hermano. ¿Quién está hablando? ¿Quién hizo ese ruido? Y siempre había al que lo agarraban del puerquito hasta el profesor. Era el más indisciplinado del curso. ¡Gómez! ¿Usted está hablando? Yo no he hecho nada, profesor. ¿Cómo? ¿Cómo me ha dicho? Ahí no había tu tía. No podía decir profesor, como ahora. No he hecho nada, profesor. Hable con propiedad. ¡Ya! ¡Al rincón! Pero, profe, no. Yo no he hecho nada. ¡Al rincón! ¡Por hablar mal! ¡Vamos! ¡Vamos, al rincón! ¡Silencio! Todo. Quiero silencio. Luego van a copiar. ¡Sí! ¡Lencio! Silencio, hermano. Uno que estaba mal, hermano, y su estómago no empezaba a sonar. ¿Qué es eso? ¿Quién tiene un demonio dentro? ¿Gómez? Profe, yo no estoy. Estoy aquí en el rincón. ¿Qué ha dicho? Estoy aquí en el rincón. Hable bien, con propiedad. Ya le he dicho. Me va a escribir profesor. No, prosor. Yo no soy prosor. Me va a escribir mil veces. Profe, sor. Ma, estro. No de maestro. Prosor. ¿Qué es eso? ¿Dónde le ha enseñado a hablar usted? Ah, ¿por qué está en quinto grado? Es que, ¿por qué está en quinto grado? Usted debería estar en menos. Y todo silencio. Hermano. No podías hablar ni madres. O sea, si alguien así ni siquiera vio el hecho de... Oye, oye, oye. Oye, Jiménez. Jiménez. Jiménez, péstame punta bola. Jiménez. ¿Qué estoy escuchando? Profe, el Jiménez está hablando. ¿Jiménez? Yo no era... Y ahí voy, siempre tu compañero, el maricón. Yo no era, Profe. Yo no era, yo no era. Yo no era, yo no era. ¡No llore! ¡No llore! Ahorita le voy a dar razones para llorar. Ahorita va a ir a llorar a la dirección. No, profe, no, por favor, mi papá. Tanto miedo y respeto le tenías al profesor que muchas veces cuando te gritaba o se acercaba. Se acercaba y era como ya sentías un frío dentro. No, porque era mucho respeto que se le tenía al profesor antes, chicos. No, no sé ustedes en qué año vivirán, pero el profesor se te acercaba y vos, no, profe, no. A ver, ¿va a seguir llorando? ¡Creo que va a seguir llorando! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Profe, se está orinando! ¡Eres un cochino! ¡Venga por acá! ¡Ah, mi oreja, mi oreja, mi oreja, mi oreja! ¡Venga, venga, venga! ¡Me vas a ir a dirección y lo van a llamar a tu padre! ¡Ah, asqueroso! ¡Eres un niño asqueroso, puerco marrano! ¡Sálga de mí! ¡Vaya, fuera de mi salón! ¡Qué cochino! ¡Ah, y venga! ¡Cuando se cambie su pañal! ¡Están graciositos hoy, ¿no? ¡Muy graciositos hoy! ¡Gómez! ¡A su asiento! ¡Gómez! ¡Ay, sí, profe! ¿Estabas durmiendo? ¡Te vuelves a parar! ¡Mirando a la pared! ¡Mira a la pared! ¡Sí, profe! ¡No se apoye en la pared! ¡No quiero que se apoye! ¡Quiero que esté libre! ¡Libre, libre! ¡Graciositos están hoy, ¿no? ¡Vamos a tener tareas prácticas! ¡No, puto! ¿Quién ha dicho no? Y ahí aparecía el profesor que cada que alguien metía un poquito de bulla o era... ¡Cinco más! El primero que hablo... La idea de tener que estar... ¡Shh! Silencio. Silencio total. Porque si alguien hablaba... O... Hacía alguito... ¡No! ¡Cinco más! ¡Muy bien! ¡Cinco ejercicios más! ¿Gómez? ¿Estás copiando? ¡Gómez! Pero me ha dicho que mire a la pared... ¡Me ha dicho! ¡Me ha dicho que mire! ¡Me ha dicho! ¡Me vas a escribir mil veces! ¡Me ha dicho! ¡Me ha dicho! ¡Me ha... ¡Tonto! ¡Así son sus padres! Olvídate. Imagínate que el... El gordito de tu curso estaba enfermito del estómago. ¡Uh! Clase de matemáticas en silencio todos. ¡Estos ejercicios me lo van a realizar! ¡Con procedimiento! ¡Datos! ¡Solución! ¡Datos! ¡Ordenado! ¿Qué es eso? ¿Quién está gimiendo? ¿Quién está...? ¿Qué? Profe, disculpe. Estoy un poquito enfermo. ¿Será que puedo ir al baño? ¡No! ¡El baño... ¡Está para el recreo! Es que, profe... Ya me... ¡No! ¡No va a salir! Es que, profe, ya me anda... ¡No! ¡Va a salir! ¡Espere hasta el recreo! ¡Y no me interrumpa! Si no me va a tener que pararse y ir al fondo. ¿Me está escuchando? ¿Quieres todavía discutir? No, no. Espero al recreo. Muy bien. Entonces, como les decía, estos ejercicios van a ser del 1 al 30. No. Mejor del 1 al 60. ¡No! ¡No, profe! ¡No, no, no! ¡No, profe! ¡No! ¿Quién dijo no? ¡5 más! ¡Del 1 al 65! ¡No! ¡Silencio! ¡No quiero! ¡Bulla! ¡Silencio! ¡Quiero silencio absoluto! ¿Me están entendiendo? ¿Usted me entendió? ¿Necesito todavía ir al baño? No, profe. Todo bien. ¿Y por qué estás rojo? ¿Por qué te estás enrojando? ¿Por qué estás coloradito? No, todo bien, profe. Siga nomás. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro, muchachitos? ¿Quedó claro? Y todos tenían que decir, ¡Sí, profesor! ¿Quedó claro? ¡Sí, profesor! ¡Sí, profesor! Escúchame usted, ¿cómo apellida? Siempre, del más horrible, o sea, del más, del más, se olvida el apellido, ¿no? Este, Arismendi profesor, digo, Arismendi profesor. Arismendi, no, soy profesor, soy profesor. ¡Mil veces me va a escribir! ¡Pro-fe-sor! Y al próximo que me diga, profesor, profesor. Lo mismo, lo mismo. ¿Me he entendido? ¡Sí, profesor! Y no tartamudez como tarado. Recuerden, que estamos ya en la última temporada de clases. Cuidado. Y luego, no haya solución. Como Gómez. Que va a perder el año. Y ojo, profe. Pero, profe. ¿Qué? Ahora recién te vas a preocupar. Te miras preocuparte desde el principio de año. Estoy seguro que lo vas a perder. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Quiero que me digan quién fue. Al que... Y te chantajeaba. Porque directamente... Al que me diga quién fue, le voy a aumentar cinco puntos. ¡Ese gordo! Yo también lo he escuchado. Yo estoy sentado aquí atrás. Yo lo he sentido, loco. Puta, loco. Si lentejas comido el gordo. ¿Fuiste tú? Profe, estoy un poquito enfermo, pues. ¿Y por eso nosotros tenemos la culpa? No, profe, pero... Perdón, profe. Perdón, mi amor. Perdón. ¡Largo! ¡Salga de mi salón! ¡Salga de mi salón! ¡Cerdo! ¡Salga de mi salón! No, profe, perdón. ¡Salga! Y no lo quiero ver. Y me va a venir con una nota de su padre. Pero me va a venir con una nota de su padre que diga directamente que no debo hacer cosas que no se hacen en las clases de matemática. ¡Firmado por su padre! Perdón, profe. ¡Váyase! ¡Ábrame la ventana! ¡Rómez! ¡Yo no he sido! ¡Ábrame la ventana! ¡Profe! ¡Ábrame la ventana! ¡Quiero absoluto silencio! ¡No entienden lo que es silencio! ¿Quién es? ¡Un mosquito, profe! ¡Ah, un mosquito! ¿Y por qué hace un mosquito? Porque ahí todos tenían la culpa. ¿Qué hace un mosquito en mi clase? ¿Qué hace un mosquito en mi clase? ¡Gómez! Eh, profe, yo no he hecho... Yo no he traído nada. ¿Qué hace un mosquito en mi clase? Pro... ¿Qué? Debe querer aprender. Y les puedo asegurar que ese mosco maldito les puedo asegurar que he aprendido más que todos ustedes juntos. ¡Bola de tarugos! ¿Usted... ¿Cómo se apellidaba? Arismendi Profesor. ¡Mate al mosco! Sí, alguien présteme un pañuelo, pues. Papel higiénico, pues, también, jodá. Está ahí en la ventana. ¡No! ¡Con su mano! Puta, así me ha hecho a mí la madre inmola. La madre. ¡Con su mano! No, profesor, es que... No, sí, tiene enfermedades, los mosquitos, profesor. ¡Otra vez, mil más! Profesor, tiene enfermedades. Si lo aplasto, sale sangre. Si sale sangre, se mancha mi mano. Mi mano se contamina, profesor. ¿Y le he pedido yo su opinión? ¡Levántelo con la mano! ¡Mosquito, mosquito, venga, mosquito! ¡Cuidado! ¡Va a tener cuidado! ¡Va a tener cuidado! ¡No le vaya a dar a la señorita! ¡Profe, me ha golpeado! ¡Le he dicho, tenga cuidado! Muy bien, ahora va a ir a la dirección. Pero, profesor, yo, yo, o sea... Yo estaba haciendo lo que usted me ha dicho, profe. ¡Vaya a la dirección! ¡Por golpear a la compañera! ¡A la dirección! Pero, pero, profe... ¡A la dirección! Pero, profe... ¡A la dirección! Ya, profesor, pero yo... ¡Este me ha dicho así con la mano! ¡A la dirección! Ya voy. ¿Alguien más lo quiere acompañar al compañero? ¡Gómez! ¡No, profe! ¡No, yo no! ¡Gómez! ¡Y tú! ¡Archundia! ¡Yo, yo no! Yo estoy bien, profe. Tranquilo nomás. ¡Ha quedado claro! ¡Claro! La tarea para la próxima clase. ¡Respondan! Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Pueden retirarse, pero en orden. Al recreo. Yo estoy terminando el recreo. Ah, ¿te quejas? No, no. No importa que termine, sí, yo amo estar aquí. Vale, conviene. Bueno, entonces me voy. Y no quiero que nadie hable mientras salgo. Ni que tampoco estén cuchichando de que el profe, el profe, el profe, el profe, el profe. Los estoy observando y los voy a mirar y los voy a escuchar. Recuerden que tengo aquí un radar. Y las orejas también. ¿Qué dijo? ¿Cómo que dijo? No, 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 que tiene, o sea, que... Profe. No quiero cuchicheos. Hasta la próxima clase. Y entrabas en una tensión, hermano, ¿no? Calladitos, por lo menos cinco minutos. Calladitos. Orden. Orden total. Puta, hasta parecía que estarías en el cuartel, hermano. Ordenado, carajo. Nada de huevado. Después cuando se iba, como ya estabas traumado. Bien guaso, ¿no? Luego entraban tus compañeros que han ido a la dirección. Bien loco, así. Y la directora todo le cree, así. Todo le cree. Él me ha dicho que saque la, 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 la mosca, así. ¿Cómo le voy a hacer la mosca? Le voy a hacer con mi mano, así. Cuando le aplica la mosca, sangra, pues, y sangra y se contamina la mano. Ya, chicos. Tranquilos. Por lo menos ustedes no se han cagado. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? Antes era peor, te metía en uno. Ah, no. Antes, hermano, directamente. ¡Ah, venga! ¡Ah, graciosito, no, graciosito, no, graciosito, graciosito. Te metía el profesor, te jalaba la oreja. ¿Qué mierda, qué mierda, no le importaba nada, no le importaba nada, hermano? ¿Qué miércoles, qué mierda, qué mierda, me gustaría estaré. Yo, callas, mocosos, a mí me van a venir con... Ahí está. Bueno, dice, ay, Luchín, qué hermoso profe teníamos antes. Me hiciste recordar a mi profe de matemáticas cuando estaba en octavo. Gracias por hacerme recordar esas bellas épocas del colegio. Eres un capo, dice el Tabani, gracias. Está buenísimo el Valentinazo, Lucho, felicidades, de nada. Qué desgraciado ese profe. Al gordito ya se lo estaba saliendo el churro. ¿Sí o no? Claro, hermano. Al pobre gordito ya se lo estaba saliendo el... Claro. ¿Qué hacer, hermano? En ese momento estaba fregado. Está buenísimo el Valentinazo, dice. ¿Qué tal? Este Valentinazo, ¿quieren maíz? ¿Quieren maíz? ¿Quieren maíz? Sí, quieren maíz. Vayan a comprarse la plaza Murillo y hay harto maíz. Como paloma les van a dar. Buenas noches, querido Lucho. Yo conozco al profesor que le vale madres toda la clase. También al profesor que hace dormir en sus clases. Y habla súper despacio. Luchito, ese profe ya parecía la droncha. Toro dice, pero así eran antes, hermano. ¿Por qué crees que somos buenos estudiantes este tiempo? Y si tomiste, recuerdo a mi profe Clary de Ciencias Naturales. Ese sí nos agarraba con regla y nos pegaba con la regla de madera en las palmas y en los dedos. A veces tardábamos en copiar de la pizarra y se acababa el cinturón y nos pegaba en la espalda. Cantando el himno al trabajo. Trabajemos, trabajemos. Que el trabajo es la ley de Dios. Trabajemos, trabajemos. ¡Está cantando mal! ¡Trabajemos, trabajemos! ¡Que el trabajo es la ley de Dios! ¡No se equivoquen! Ese guacho Arismendi, un capo. Dice, Luchito, Fortunato se llamaba el profesor. Dice, vino del mismísimo infierno. Dice, los escucho después de tres años. Dice, ya no hay radionovela. ¿Qué días pasan los monólogos? Dice, sí, Luchito. Los profesores eran así porque ahora hasta se cañan con los alumnos. Recuerdo de mi profe Hortensia. Esa sí era muy mala. Me hiciste recordarla, Dio. Alicito, falta cuando nos daban, saca lo malo, mételo bueno. Está bueno el valentinazo, Luchito. Tengo un profe así, dice. Que cuando le sonríes te dice, ¿por qué estás riendo? ¿Por qué estás riendo? ¿He contado un chiste? ¿Ah? ¿Qué? Tengo la cara como payasó. Luchito, antes también los profesores eran para respetar. Ahora cualquier lo que haya soplamoco. Luchito. Luchito, eres el puto amo para el valentinazo. Yo me acuerdo de mi profe de artes plásticas. Ese era un hijo de la chingada. Nos dejaba sin recreo, dice, con los libros en las manos. Luchito, ¿te acuerdas del pompimán? Llegaba y al gordito un corcho le pone. Luchito, déjanos monólogo de padabum, dice. Está bueno el valentino. Saludos a mi amiga Adriana que recién te escucho. Gracias. ¿Quieren maíz? Coman ceviche. Ahí les van a dar canchita dentro. Saludos mamero. Yo me acordé de mi profe de religión. Esa vieja vivía por mi zona. Quería empujarle al micro. Dolly. Hola Luchito, me hiciste acordar a mi profe de psicología. Su frase siempre era, si no quieren estudiar, vayan a pasear chanchos. Dice, me hiciste recordar a mi profesor Phillips. Nos sacaba nuestra mierda. Luchito de valentino, son mil puntos. Ese profesor, dice, de ahora no son así. Dice, con decirte que ahora, en este tiempo con mi profesor de psicología me fui a cañar. Lucho una anécdota. Así me había la madre inmolata. De verdad, así me había la madre inmolata. No, la que me hizo de la mosca era la madre Cristina de la Ave María. Pula mía. Tú, chico, agasar mosca de mi ventana. Agarro mi Kleenex. No, no voy a agarrar la mano. No, con la mano. No, no voy a agarrar mosca con la mano. Botar basurero. ¿Con la mano? ¡Con la mano! Le agarré de la alita a la mosca. Todavía sus patitas movía. Porque antes, con una revista, la monja le dio. Y todavía la mosquita decía. Ayúdame, no me agarres de mi ala. Y todavía se movían sus patitas diciéndome a gritos. Por lo menos quiero morir. Con honor. No me botes a un basurero. Méteme a la boca de la monja que me tiró el revistazo. Cuando he ido, hermano, le he botado la mosca en el basurero, ¿no? Ni modo, mosquita. Tienes que estar en acá. Le he botado. Agarrado la... ¿No? Y estaba despacito. Estaba yendo a mi asiento porque me sentaba atrás. Cuando agarra la misma revista, ¿no? Y con eso... ¡Oh! ¡Rápido! ¡A tu pupitre! ¡Rápido! ¡A tu pupitre! ¡Ya voy! O sea, te miraba... Tenía su... 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 Sus lentes y te miraba así con cara. Y después te voy a chingar. Observa mi mano. ¿Ves lo grande que es? Con eso te voy a dar en la jeta. Todos calladitos, carajo, en la clase de alemán. Pasábamos alemán, pues, hermano. Jodido. Muy jodido. Pero también hay otro tipo de profesores, ¿no? Claro. Por ejemplo, tipo de profesores que los changos están hablando ahí, ¿no? Eso, ya pues, oye, ¿cómo es? ¿Cómo es después de la clase? Ya pues, locos, ¿cómo es? ¿Un dotado o qué dicen cojudos? Ay, vieja, no sé si usted le acaso al John. Es que me ha pedido que sea su novia, pero dice primero que hagamos cosas. No sé a qué cosas se ha referido. No. Y el profesor, ¿le vale madres que estés atendiendo que no? Todo el mundo en su quinto dope, ¿no? Y el profesor. Entonces, se denomina el descubrimiento de América al acontecimiento histórico del 12 de octubre de 1492. Consiste en la llegada a América de la expedición capitaneada por Cristóbal Colón. Al mandato de los reyes católicos, Isabel de Castilla, Fernando y Alargaragón, Colón había partido del puerto de palos mientras... Mientras los otros en el curso, ¿no? ¿Cómo es? ¿Te la vas a partir? Sí. Si me dice, le meto. Oigan, chicos. Oigan, chicos. ¿Cómo es? ¿Después del recreo pizzas? ¿Cómo es, Diego? ¿Cómo es? Oye, ¿cómo es? ¿Jugamos? Vamos, pues. Fútbol, ¿quién ha tributo balón, cojudo? Ay, es que el chon es bien lindo. Y no sé, quiero darle una oportunidad. Pero no sé a qué cosas se ha referido cuando me dijo que hagamos cosas. Entonces, el profesor de atlántico... Entonces, mientras tanto, en el océano atlántico llegaba a una isla, el continente americano. ¿No? Y tras cruzar el océano atlántico, llegó a una isla. A Guananay. Creyendo que había llegado a la India. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal. Y representa el encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente. Desde el poblamiento de América. Cristóbal Colón, en el año 1507, o sea, 1507, se le comenzó a llamar América. Con la niña, la pinta y la Santa María. Así, de todo. Muy bien. Ahora, ahora sí. Prétenme atención. Un atito. Shhh, cháguense, chúy, oye. O sea, no sé. Y si me piden mis cosas... Ay, no, yo no quiero entregar todas mis cositas a nadie. Silencio. Saquen una hoja y vamos a dar repaso. ¿Qué? ¿Qué? Ya, profe, no pasa nada. Sí, sí, estábamos... No, discúlpeme, no le he pedido, pero en primer lugar, no he pedido yo opiniones. Saquen una hoja. De hecho, no saquen. Saquen 20 centavitos y pónganlo en la esquina de su pupitre. Acá tengo la fotocopia del... 20 centavitos. Te cobraba el mierda. Y su hoja viene. Una fotocopia de mala muerte. Profe, ¿qué dice aquí? No sé. Usted tiene que saber. Es examen. Yo no sé nada. En exámenes me olvido de todo. Profe, pero las 5 no se lee muy... No sé. Usted tiene que saber. Porque clarito yo he dicho, atento a la clase. Si ustedes han estado en otra, señores jóvenes, no es mi problema. Yo en hora de examen me olvido de todo. Pasen la hojita, por favor. Pase al otro. Pase al otro. Y siempre faltaba uno, ¿no ve? Claro. Profe, para mí no hay. Ya. Comparta con el compañero igual sus 20 centavitos y haga la respuesta en una hoja en blanco. Ya. Tienen 10 minutitos para hacer el examen. Profe, disculpe, pero no se entiende aquí la 8 tampoco porque está medio así, medio borroso, mire. No sé. Usted tenía que estar atento. Yo en horario de examen me olvido de todo. Yo no sé. Profe, la 3 también no se nota muy bien. No sé. No sé. No sé. No sé nada. No sé nada yo. No sé nada. Cristo. Oye, guacho. Qué loco así. ¿Quién era Cristóbal Colón? Seguramente era así un cojudo así que se colaba en las filas, loco. ¿Y qué era la niña, la pinta y la Santa María? La niña así tenía buena pinta, así buen jale, así. Y la Santa María así era pues una virgen así, ¿no? Una mujer mojigata así de los pueblos, ¿no? Donde era virgen porque nadie le tiraba bolas y era fea. Por eso decía hasta los cuarenta, cincuenta y si murió virgen. Se llamaba María. No hay problema, señores. Pueden hablar. No hay problema. Porque los exámenes, escúcheme, Estoy seguro que no lo van a resolver. Como han estado pendientes a la clase, me imagino que... Me imagino que... Pueden conversar si quieren. Si quieren, saquen hasta su cuaderno de apuntes. Saquen. Es fácil, cojudo. Fácil, como un cuaderno de apuntes. Aprove, ahorita le voy a entregar. Puta. ¿Cómo es loco? Pásame pues. No he apuntado nada. Cojudo, eres loco. Puta. Para eso me has perdido el tiempo hablándome de coj... ¿Qué van a ser? Cojudo, sí. Oye. Y siempre había el corcho, ¿no? Siempre había el corcho en el curso, ¿no? Oye. Oye, Dominguez. Oye, Dominguez. Y la primera es... Es como... Es grandioso, ¿no? Porque es la... Las únicas veces que le hablas al corcho del curso, ¿no? Oye, Dominguez. Oye, Dominguez. Dominguez, estoy hablando. ¿Me hablas a mí? Claro, pues. Oye. Copiame. Pásame la uno. No. Y ahí se venga. De todas. De todas. Oye, pues, cojudo. No seas malo. Pásame la uno. No. 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 Recién, pues, me hablas. Solo porque tienes intereses. Oye, que puto. ¿Eres compañero o no? Pásale a uno. No. Profe, ya he terminado. Ah, eso es. Dominguez. A ver, pásame. ¿Me puedo retirar? Muy bien, Dominguez. Retírese. No hay problema. Gracias. Se va el miedo. Se caga de risa en tu cara y se va. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Dominguez. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora acudó? Claro. 1942. Ay, profesor. Pero en el año 1942, si no habíamos nacido así, ¿valen esas preguntas? Estamos en historia, querido y bien estimado alumno. Arismendi. Estamos en historia. Sí, en historia, sí, ¿no? Porque son números, así, ¿no? Esto debería ser en matemáticas, ¿no? Porque en 1942 son números, ¿no? O sea, porque números y matemáticas, ¿no? Porque directamente, sí, medio que... Este colegio medio que no está siguiendo las reglas, así. Voy, guacho. ¿Y si nos quejamos? Sí, puede ser así, porque números en historia, nada que ver, loco. Si números es matemáticas, ¿no? Matemáticas, ¿no? O sea, o físicas, ¿no? Físicas, ¿no? Hoy viejo, cudo, en educación física, ¿acaso pasamos eso? También, ¿no, loco? Uno, piluchinela. Dos, piluchinela. Tres, nos están mamando en este colegio. Ya. Ya les tienen un minuto para poner su nombre completo y su apellido. Un minuto. Está mi nombre conjunta. Profesor, ¿puedes sacar mi... ¿Cómo se llama esto? Mi carnet de identidades. Y nunca yo me he olvidado con qué J es mi apellido. Ay, cojudo, ¿acaso hay artes jotas? Claro, pues, cojudo. ¿No? J mayúscula, minúscula. ¿Con cuál? A ver, pasen los exámenes de atrás para adelante. Todos, por favor, pásenme su examencito. Muy bien. ¡Aplausos! 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 Todo y todo, lo que quieras podrás lograr Hay veces que la vida es dura y luego aparece la duda Si algún día todo va a cambiar Porque el tiempo a nadie puede esperar Nunca te quedes atrás, no existe nadie que te pueda parar Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y va, no existe nadie que te pueda parar Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y va, no existe nadie que te pueda parar ¿Qué tal? ¿Sí o no? Eres el mejor, te quiero mucho Por favor, que el hermanito cante la canción del karma Dice, capó, dice, matan de risa Vota, vos no eres más tarado porque no eres más grande hermano No eres mayor Oye, un saludo para mi querido, mira mi querido compañero del curso que me está escuchando Mi querido Igorcito, ¿cómo estás maestro? Te mando un abrazo mi hermano, gracias por escucharnos Se acordó de mi profe Esteban Eses ejercicios Me he olvidado con que J es mi apellido Un cague de risa con vos, eres el mejor Dice, típico En el examen se olvida hasta la fecha Mis compañeros y yo decíamos No hemos avanzado eso Luisito, me hiciste recuerdo de mi profesora de mate Gloria Peña Nilo Era la cola del diablo Maldita, hasta no, más no poder Dice, le hicimos caer de las gradas Y la vieja con muleta Seguía viniendo Ay, clas, tranquilos Tranquilos, solo me roto el pie Me he roto el pie Pero no me he roto la cabeza Así que Saquen una hoja Hola Luchito, guacho, mi amor Envíame un saludo Dice, me divierte mucho Eres un crack La verdad, no veo una noche sin que pueda escucharte Dice, Nati Un saludito al amor de mi vida Blady, dale Nati Natasha Ahí está, mi querido Igor Sabrosón Muy buena Valentinazo Dice, nunca, nunca Falta un guacho en el curso Dice, bueno Lucho Súper el Valentinazo Me he hecho acordar de mi profe Max Sillerico Ese mierda Nos traumaba con las células Dice, qué buena Lucho Ahora cuando nos quieran hablar de sexualidad Nosotros le preguntamos ¿Qué quieres saber? Dice Capo, eres Luchín La verdad, no más De esos tiempos los profesores eran jodidos Observa mi mano Mira lo grande que es Con eso te voy a dar en la jeta Eso me mató Me he olvidado Con qué jota es mi apellido Ese es ejercicios Ídolo Luchín Cuando De las profesoras Buenotas Mañana segunda parte Observa, hermano Y lo más chistoso Dice Era que mis compañeros Eran como el guacho Cuando pasaban los exámenes Lo cambiaban el nombre por otro Igual lo más reprobaba Ya que estaba todo mal Y eso si la chanchulla no faltaba Me acordé de un examen de biología Mi profe preguntó ¿Cuál es la función del esqueleto? Y yo le respondí Conquistar Y dominar el castillo De Kreiskol Hola Luchito No faltó un guacho Pero yo tenía como seis guachos En mi curso Simón Bolívar Luchín Quiero mandar un saludo Al amor de mi vida Que no sé dónde está Ni cómo se llama Pero igual Típico Dice que prestas Plata para que lo Para que te lo paguen El examen Ay sí Pero en la hora del recreo Se compra su hamburguesa Su sopa Y el otro Le reclama Su plata Luchito ¿Te acuerdas Del potito de gallina Y la regla? Obvio Hermano Una pregunta ¿Me podías dar el número De Mr. Karts? Me interesa Clarinete Pero tienes que ir De parte de nosotros ¿No? Claro Si vas de parte de nosotros Vas a decir Descuentito Todo mi hermano Así que Ahí está Ya te mandé Muy bueno el Valentinazo Luchito Dice La verdad No más Siempre hay un Que no sabe nada Y está queriendo Copiarse de los demás Pásame la dos Pásame la una Buenas noches Luchito La verdad Nos transportas A nuestros años de cole Pero sí que eran Estrictos los maestros El maestro García Luchito Sos un tipo Cool Dice Me alegras mucho En estos momentos Que me siento muy mal Gracias Luchito Por tus alegrías Tus fans Neiji Tu naís Te quiero Luchito Sos un amor Gracias Luchito Me acordé Que en los cuatro años Que pasé con la profe María Solar Solo una vez Nos cobró 20 centavos Para el examen Siempre teníamos Que llevar una hoja Y nos dictaba Las preguntas Que recuerdos Le mando un saludo A mi esposito Joshua Que está en Chile Y decirle que lo extraño Mucho Dice Un saludo a mi esposa Hey Heidi Dale Buenísimo Pero yo le agradezco Al profe de educación física Que las chicas Que no iban Su uniforme Les hacía pasar En calzones Era lo mejor Dice Me hiciste la noche Dice Saludos Al profe de física Ahí está Reímos mucho contigo Dice Super Los profes Antes te arrojaban Con la almohadilla De la pizarra Dice Saludos Bueno Buen día Luchito Eres un crack Dios te bendiga Oye Luchito Yo en la clase De biogeo La profe nos Dice Que glóbulos rojos Glóbulos blancos Yo le dije Glóbulos negros Luché ¿Por qué nos dejas Con una de tus obras De arte Para estar despiertos En la noche Les voy a dejar Oye Luchito Yo recuerdo Cuando lanzaba Con Dice Yo recuerdo Cuando lanzaban Con la tiza De la almohadilla En mi curso Nadie se sentaba Conmigo Y yo era solito Y todos como hormigas A la miel Cuando el profe Decía examen Y todos a mi lado Porque apenas El profe leía Las preguntas Y decía Empiecen Y yo les decía Y acabé Luchito un saludito Un saludo Luchito un saludito Dice Mil mensajes Me voy Me largo Me largo Ha sido un placer Estar con todos ustedes Aquí en la radio Ay 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 Dios mío Ahora sí Yo te voy a preguntar Y voy a decir ¿Qué tipos de maestros En la segunda parte De tipos De maestros Maestros de antes Maestros de Aura ¿No? Así hablamos ¿No? De aurita De aurita Oye ¿Cómo es? ¿Tenían maestros Ustedes? ¿A qué tipos de maestros Tenían? ¿No? ¿No tenían aquel Estos ejercicios? Ay Dios mío Tenías ¿No? ¿No hemos tenido? No Yo tenía Maestro ¿Qué puta La mierda Me ponía A escupir Directamente Mientras estaba Calificando A ver Este resultado Está mal Pero profe Está bien Está mal Este procedimiento ¿Cómo es esto? A ver Dos más cinco No Está mal Pero profe Sale el resultado Pero el procedimiento Está mal No entendía El desgraciado ¿No? Siempre Siempre Por ejemplo ¿Tú qué ¿Cuál es Qué maestros Habíamos Destacado? Habíamos hablado De los maestros Antiguos Pero aquellos Que te ponían En tu En tu Como quien dice En tu lugar ¿No? Aquellos que no había Tu tía Carajo Tenías que estar Piola En las clases Ay carajo Que no esté Es piola Listo Te jodiste Te jodiste Porque te agarraba Y listo A moler Como quien dice A moler Agua Como también Habíamos visto Aquel Que le vale Si le atiendes O no La cuestión es que En el momento Menos preciso En el momento Menos indicado Como si Chin Te caga Examen Saquen Maestro Maestro Que empieza A dictar Y le vale Si estás copiando Desde el dictado Y empieza Y empieza Y empieza Y empieza con Los conceptos Proofen ¿Por qué no está Atento usted A la clase? ¿Por qué no está Atento? Yo no voy a volver A repetir No voy a volver A repetir No está Atento Pues más Atento A otra cosa Ya A la miércoles ¿No ves? Y empezaba Con sus conceptos Que Generalmente Los que te dictaban Eran aquellos Pues que Donde hablabas Un poco de historia Como ayer también El historiador ¿No? Por ejemplo Ayer De que estábamos Hablando De Cristóbal Colón Cuando Cuando la llegada A América ¿No? Entonces Empezaba el dictado ¿No? A ver En Este Había Aquel hecho Al péndex Pero que no hablaba Ni él bien Profesor de historia Tenía que ser A ver A ver Como Decíamos A ver En el primer viaje Cristóbal Colón O Aquel viaje Que le habían Decido El viaje Del descubrimiento Están escuchando ¿No? Escriban Por favor Escriban Siempre tenías Al compañerito Lerdo ¿No? El primer viaje No voy a repetir Compañero No voy a repetir Alumno Escúchame No voy a volver A repetir Ya lo he dicho Así que yo voy a continuar Fue una expedición Marítima Capitaneada Por Colón Al servicio Atento Estamos por algo Estamos dictando Bueno yo continúo Es su problema En el año 1492 Del puerto De Palos Palos con mayúscula Palos la primera Es nombre Del lugar Palos de la frontera Actualmente Lo que viene a ser España Punto Punto seguido Continuamos Un ratito Profe Punto seguido Punto seguido Yo no voy a esperarle No voy a esperarle Participaron Tres embarcaciones Dos puntos La carabela Pinta La carabela Niña Y la Santa María Coma Al mando De Martín Alfonso Pinzón Coma Oiga 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 ¿Qué está haciendo usted? El que prove Pero ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo con eso? ¿Qué es? Ese es mi sándwich ¿Y qué está haciendo En hora de clase? Pero usted dijo Coma Coma Que pongas Coma Signos De ortografía Guarda Eso para el recreo Por favor Guarda Inmediatamente Eso para el recreo Caramba Dios Gómez Está siempre el Gómez ¿No? Eh Profe Está Está Usted siguiendo El dictado ¿No? Ah Sí, sí Profe Sí, sí Seguro A ver ¿Qué he dicho Al final? Este Este Me he quedado En esos Mil cuatrocientos Noventa y dos ¿Cómo ustedes Piensan llegar Pues a Hacer bachilleres? Ahí empieza A darte el sermón ¿No? ¿No? ¿Cómo Piensan Pues a ver Ser bachilleres Ustedes? ¿Cómo Pues van a ser Así bachilleres? ¿Eh? Sin ganas No hacen rápido Están Este Distrayidos Con una Otra cosa Son ceras Les gusta Yo no sé En mis tiempos No era así En mis tiempos Estudiábamos Íbamos Íbamos Del lugar Lejos Era la escuela ¿Acaso había Minibus? ¿Acaso había Pumacatari? ¿Acaso había Teleférico? Ni De esas cosas Había en mis tiempos Teníamos que ir A pie Tenía compañeros Que patapila O sea A pie descalzo Iban Lejos Era la escuela Lejos Teníamos que ir Con nuestro cuaderno ¿Qué vamos a estar? Mira Ahí está Mira Ese poto Ese Digo Profe Es mi mochila Y es toto Ah eso ¿Qué vamos a estar teniendo Pues Este mochila Es poto? Digo ¿Cómo se llama Señorita? Toto ¿Qué vamos a estar teniendo Esas mochilas? Ah Bolsita nylon Con bolsita nylon Teníamos que ir Lejos Así Justo caminábamos Íbamos de lugar A lugar Porque había pocos Colegios Pocos colegios Había así No lejos Entonces teníamos que ir Teníamos que ir Pero nosotros así Sedientos De conocimiento Sedientos De 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 Aprender El aprendizaje De De la vida De De Todo Entonces íbamos Lejos Nos íbamos Nosotros Lejos Era No teníamos La papa ¿Qué vamos a hacer? Recreo Pasaje A ustedes Todo les dan A ustedes les dan Pasaje Recreo Celular Todo Las mochilas Potos Toto Profe Ya eso Las mochilas Toto Eso les dan A ustedes A nosotros No había Eses tiempos Eses tiempos No había Eso No había Tenías que ir Si querías Estudiar Estudiar Si no te quedabas Pues A 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 la sangrar la tierra no contó papá tu papá desea no ya si no ya pues quédate a trabajar si no quieres estudiar a través que hacíamos nosotros íbamos a estudiar agarrábamos los que teníamos hermanitos chiquitos agarrábamos de la mano ya vamos agarrábamos las bolsas nylon de lo que la mamá compraban así directamente no directamente a casa mandó lesiones como se llaman las bolsas nos aguardábamos que vamos a estos bonitos cuadernos como es cuadernos ahí con su ahí a mirar es artista que es esos chinos en la portada profe son los qué cojo son los bts son los bts arigato qué vamos a tener esos chinos ahí en la portada nosotros fosábamos con periódico periódico agarrábamos los agarrados fosábamos bonito teníamos los cuadernos qué es pues esto mira mira a ver mira a ver esto mira qué es esto mira a ver qué es esto mira este cuaderno profe es mi es que ese es mi cuaderno bozador porque es que es que tu bozador lo hacías mierda no es que es pues esto mira a ver es bozador dice qué es un bozador en un bozador directamente anotas no ve los apuntes apuntos nosotros anotamos el bozador todo luego pasábamos en carpeta a limpio porque es hojas teníamos las hojas acaso vos botábamos mira ese otro mira a ver oiga archundia mira sus hojas mira sus hojas de carpeta mira mira esto mira qué es esto qué es esto mira qué es esto nosotros cuidábamos hoja por hoja teníamos que hacer zenglón ceguito para que nos mira pero este mira sus hojas corazón profe profe ahí está a ver qué dice este corazón el que te ponía no en 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 Sofía te amo y la Sofía en el curso lo mira no guácala profe que no me moleste otra Sofía es cojuda no te pases no te la creas otra cojuda es digo ay 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 qué está hablando qué está hablando cómo va a hablar así de su compañera desde ese día la Sofía te empezaba a mirar y cada que te miraba guácala o no quería mirarte maldito profesor hijo de soplón de miércoles a ver qué es esto a ver mira 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 qué es esto a ver qué son estos son tetas y eso qué es lo que está ahí abajo con pelos únicas que dibujan a peladas profe ese es mi arte profe yo es que yo también es que estoy quiero entrar a escuelas de artes y si estoy aprendiendo si es visto en una película profe a ver en qué película a ver esto debe ser una película prohibida Titanic era profe Titanic Titanic en esto gasta sus hojas en esto en esto gasta sus hojas en esto gasta sus hojas nosotros que vamos a desperdiciar una hoja jóvenes jóvenes escuchen puta estoy la verdad es que no no puedo esta juventud de ahora yo no sé cómo van a ser ustedes profesionales no sé cómo van a ser bachilleres no lo no sé no no entiendo yo no logro entender no lo no 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 sé mira cómo es cómo tienen su zapón sus cuadernos jóvenes jóvenes escuchen a ver una cosita jóvenes escúchenme a mí así nunca van a llegar a hacer nada nunca van a llegar a hacer nada nunca pero nunca van a llegar a hacer nada así como estamos andando no vamos a llegar a nada seguramente van a ser porteros así como todavía lo discrimina a su propio portero como Don Quintín van a ser porteros o van a ser mira cómo en el colegio así menosprecian a los del autotransporte por si acaso van a ser choferes van a estar con su minibus nomás engordando así van a ser no pues si quieren ser como yo chicos siguen el desmadre no jóvenes estoy bueno guámenla guámenla cuando yo hablo feo ni siquiera sabe hablar bien Aris Mendy ¿qué acaba de decir? ah que 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 tenemos que ser como él para que podamos hablar bien bueno yo no sé no sé jóvenes no sé lamentablemente este país está así este país así y así nomás va a quedar yo no sé bueno pues cada quien no como dice porque ahora no no que van a estar que van a estar no van a no quieren estudiar no pues todo quieren sacarlo del internet antes jóvenes teníamos que ir a prestarnos un libro de la biblioteca o así prestarnos del tío a veces el tío malo era el tío a veces te prestaba media hora en medio tenías que devolver en media hora teníamos que leer hoja tras hoja bien mamonia también ¿no? que ya había psicobelec hoja tras hoja teníamos que leer todo así teníamos que leer pero a usted se les dice lean acaso leyen tampoco como es eso no jóvenes así como van a ser bachilleres como piensan ser bachilleres no jóvenes les tocará ser miniboceros les tocará desde pensar los trapotas así nomás es van a ver van a ustedes ver ¿no? y eso no podemos nosotros decir nada porque sus padres luego vienen y dicen a mi hijo me lo ha ceñido luego sus padres vienen y luego dicen a mi hijo me lo ha tratado luego sus padres vienen y dicen a mi hijo así me lo había dicho así parecen sus padres como sus padres hasta los critican a los propios papás como sus padres no les ustedes no les como dicen no les ponen su lugar ustedes igualito pues no hacen caso así que por eso un papá siempre tiene que estar pendiente de su hijo saber qué hace qué está haciendo qué está a qué se está dedicando porque de lo contrario ustedes no van a hacer nada van a estar en la calle salen del colegio apenas van a empezar a delinquir profe sí dígame gómez profe y el guachos quién es el guacho el arturito pues su hijo qué tiene mi hijo a él también usted lo ha abandonado no por eso está en las calles vamos a continuar por favor con el dictado porque en casa de herrero en casa de herrero cuchillo de palo resulta que el hijo del tal profesor es más maleante que nosotros niños y pasa y pasa yo tenía un un cuate que era hijo del profesor el profesor nos tiraba toda su lógica del trago el más borracho era su hijo continuamos sigamos por favor ya este el 16 de septiembre qué mierda lo he cagado sí o no sí o no cierto o no cierto ahí esos profesores no vamos papito estamos estamos de retorno sí o no 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 ahora van a negar que teníamos al profesor también que que se hacía al no sé si era hecho al buenito hermano no no sé si era hecho al buenito o bueno le gustaba que se caiga el jaboncillo o recoger monedas no porque era bien era aquel profesor que entraba al aula hermano claro ese no de hecho ya por favor póngame entraba a la a la a la puerta no ahí está póngame la puertita hermano no no y todo era disculpen no así bien bien no entonces entraba al curso no buenas tardes alumnos ay ay dios mío lo he aportado muy fuerte van a disculpar mi querido y estimados alumnos alumnitos como están buenas tardes jóvenes señoritas por favor párense chicos somos jóvenes jóvenes como están buenas tardes jóvenes ah todo bien muy bien buenas tardes de todos buenas tardes profesor pueden sentarse a ver quién me lo va borrar la pizarra de los hombres nadie quería porque ni bien iba ya lo agarraba o le hacía cosquillas no ve a ver gómez a borrar la pizarra por favor a borrame la pizarra ay por favor ay se me han acabado los kleenex alguien tiene un kleenex porque únicas que no llevaba su almohadilla su borrador yo tengo profesora ay soy profesor perdón profesor yo tengo ahí está te va a dar la compañerita bórramelo por favor ay dios mío han avanzado matemáticas ay dios yo estoy perdido en esos números hoy chicos como es nuestra clase de psicología vamos a hablar de la mente del pensamiento del ser humano bórramelo por ay dios estás engordando gómez estás engordando y ahí es como que estás engordando profe no soy pachoncito ya estás echando cuerpo gómez estás echando cuerpo borra borra tranquilo bueno así que hoy voy a pedirle mucha atención por favor para la clase de hoy mi querido y estimados alumnitos ah por favor luego les voy a dar un tiempo para que puedan conversar charlar ah ahí está ahí está archundia le está mirando a la sofi no les voy a dar tiempo para que no ya no estamos pues en los tiempos de antes cuando no podías hacer nada ahora tenemos libertad hasta en la mente quiero que fluyan quiero que se liberen quiero que simplemente ustedes fluyan y fluyan y fluyan así que tranquilos rápido voy a avanzar mi clasecita y luego conversamos pueden hablar conmigo saben que soy un amigo soy como el aceite un amigo de corazón soy como el aceite fino amigo de corazón ya lo sabes ya pues Gómez ya ya profe ya estoy rápido Gómez tanto tarde te gusta estar aquí adelante vas a dar tú la clase ya está profe rápido muy bien muy bien me gusta mucho por favor como siempre mi clase me gusta que cuando ustedes quieran me pueden interrumpir me cortan nomás me dicen me preguntan yo voy a responder para así no avanzar muy bien ahí está buenísimo a ver Archundia Archundia de que hemos hablado la anterior clase de que hemos hablado ah pues este de este de que hemos hablado dijo Archundia ya yo ya se lo he borrado ya se lo he borrado dijo Archundia ah pero viste estábamos hablando esto de la de la mente toda esta toda esta gestión estamos hablando de la mente del ser humano toda la gestión Archundia específicamente de que lado de la mente estábamos hablando ah este como es esto este de de lado pues este como de como es este no ve se me ha ido ya tranquilo tranquilo no te pongas nervioso tranquilo no hay problema tranquilo respira gracias profe no te preocupes vamos a ver mi querida Sophie de que hemos hablado la anterior clase profe recuerdo que yo me fui temprano porque estaba un poco delicada ay como estás ahora nos preocupaste a todos ese día no pasamos clases todos nos quedamos a preguntar que será de la Sophie ay algo le ha pasado estás bien más bien Sophie si profe es que es que es que es que usted entiende ay son cosas de mujeres bueno no nos metemos como varoncitos no nos metemos habíamos dicho que en el pensamiento del ser humano no podemos meternos inmiscuirnos en el pensamiento de la otra persona continuamos con la clase hoy vamos a hablar de una parte del cerebro que siente las sensaciones afectivas que son las sensaciones afectivas las sensaciones de amor amor si ustedes yo lo sé están enamorados ¿no es cierto? está hoy loco si me pone zaro esta profe ay Kudo ¿no ves su bigotito? es varón ¿y eso que tiene loco la de química igual tiene barba a ver chiquillos ¿qué quedamos? a Gómez Archundia ¿qué quedamos? a Arismendi ¿qué quedamos? luego les voy a dar tiempo para que hablen todo lo que quieran ahora atención por favor muy bien vamos a hablar de un lugar de nuestra cabecita que tiene la parte de sensaciones afectivas ¿cuáles son sensaciones afectivas? son las ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? ¿quién porque si alguien se hubiera echado uno de esos y tenías a la profesora dronchatoro ahí vayan pues al baño jóvenes ¿cómo pues aquí se van a hay harta gente ¡ay abrime las ventanas por favor! ¡ay Dios mío abrime la puerta! ¿no? si estabas con la dronchatoro abrime la puerta pero no se pasaron jóvenes no hay problema el cuerpo tiene ese tipo de reacciones cuando uno come y aunque no crean también llega a ser mental la parte de pedal así que hay que entenderlo desde ese punto de vista mis queridos y estimados jóvenes jóvenes porque ustedes un día van a ser jóvenes pero eso es la verdad que uno de ustedes ya está ¿no? trascendiendo como si fuera una persona mayor terrible por favor abranme la ventanita recuerden jóvenes que yo soy un amigo para ustedes ustedes no me vean como profesor ustedes pueden hablarme tienen mi número de celular me pueden llamar cuando ustedes gusten jóvenes ustedes saben que yo además soy aparte magister en psicología juvenil así que he hecho muchas tesis masterados en psicología juvenil así que por favor no duden en comentarme algún problema problemita que estén pasando mucho muy bien continuamos con la clase si dígame gómez profe este puedo ir al baño claro que si vamos suéltalo directamente vamos ve al baño no hay problema ay dios mío tan fuerte lo muy bien jóvenes a antes recuerden que ya se acerca el día de la madre y me ha tocado a mí armar todo lo que son los festejos y como ustedes son grandes amiguitos quiero que me ayuden así que vamos a armar el día de la mami muy hermoso muy divino muy bonito quiero armar unos números así con muchas flores flores y flores todo color alegría pasó la noche imaginando si mañana llegara el momento de la verdad y de repente la vida cambia de color ya nunca más será igual yo me pregunto si en esa vida hay algo que pueda hacerme sentir igual esa ilusión que me lleva al cielo y que será como una perdición hoy aumenta el latido en todo corazón dando paredes perdiendo el control el mundo se enciende se escucha y la luz estamos de retorno señores aquí en la radio por supuesto ay 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 buenísimo señores estamos de retorno aquí en la radio por supu por supu por supu ahora sí entonces me decías que eras cochinita con los profesores ¿yo cuándo he dicho eso? ah no era maleducada ¿alguna vez te discutiste con tu profesora? sí ¿con cuál? con la de educación física que te conté en la mañana porque yo nunca me ha gustado usar polera y menos la del colegio digamos tan bonito hermano con cincinnia escudo escudo siempre iba con algo dentro de la chaqueta y mi polera en mi mochila ¿ya? y solamente cuando decía short y polera yo me ponía la polera y siempre iba con short digamos o a veces también llevaba short en la mochila pero mientras no a veces pasábamos con todo el deportivo completo entonces no había necesidad pues de ponerme la polera pero la profesora quería verme sí o sí con la polera y creo que era ganas de hinchar nada más ¿Salinas? ¿y la polera? el uniforme ¿el uniforme Salinas? ¿dónde está el uniforme? está mi mochila le decía ¿y es para la mochila? ¿para la mochila es? ¿tu madre la compró para la mochila? yo decía pero no ha pedido a ponerse a ponerse ¿segura era porque te quería ver con el uniforme o por otra cosa? creo que sí era medio extraño esa profesora aunque no creas ¿de verdad? la troncha toro no, una vez también recuerdo que no sé que había creo que ya habíamos terminado todo y dijo y dijo haga lo que quieran ¿no? y bueno otros se pusieron menos Salinas y no y se pusieron a jugar eh voleibol básquet etcétera ya todos y yo después de educación física tenía una exposición entonces como hagan lo que quieran yo estaba terminando de hacer mi cuadro en mi cartulina ¿Salinas? ¿estás recién terminando tu tarea? ¿dónde está? ¿estás haciendo recito tareas Salinas? ¡estás en educación física! no estás en ¿qué es eso? es mi exposición pero ¿exposición de qué? de biología estamos en educación física no estamos en biología pero dijo que hagamos lo que queramos pero de educación física lo mismo me dijo mi mamá pero de educación física pues hija mi mamá pero mami usted ha hablado de biología si quieren que hable de biología les mostraré les voy a hablar del cuerpo humano les voy a mostrar me levantaré mi aquí vemos y esto se llama va va barriga ballena se han preguntado por qué los profesores la mayoría de educación física nunca los vemos flotar se me dan gordos de miércoles oye no mis profesores no eran gordis no 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 o sea nos hacen hacer ejercicios pero ellos nunca hacen los ejercicios sí eso sí ¿no? eso sí ni siquiera te dicen ¿no? pole chinelas barr uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve Gómez salte siete Ordóñez claro salte nueve ¿por qué? no él tampoco sabe la respuesta digamos yo tampoco lo sé por eso te preguntaba ay si este es Junior de la familia Peluche este es Junior por eso te lo preguntaba papi ay Diosito bueno de un lado de este lapsus oye oye pero escúchame vos alguna vez discutiste con tu profesor pichón hasta me han cocachado me han votado de mi clase pensando que yo había hecho el chanchullo y había hecho mi amigo es que toda la chaca van a él sí ¿cómo te decían? porque no creo que te decían pichón pichón te han puesto en la facultad sí ¿qué te decían? terá le decían sí también tenía otra chapa ¿cuál era tu chapa de cole? no 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 eso son mis amigas no pueden decir pero también nosotros le poníamos chapa a los profesores por ejemplo ¿qué chapas de profesores te acuerdas? el Mario Bros la piraña el Kiko el Sonrisas o el Guasón y el Sergito ¡ah! ¿Sería o lo heñas? ¡Sergio! ¡Ay! ¡Ay, Pambi! ese profesor me ha ayudado mucho ah, te conté el otro día ¿verdad? claro pero había las uñitos ¿las uñitos? ¿de quién? ¿de qué era tu profesor? no me acuerdo de qué era pero te hacía roncar esa profesora puta jodida ¿no era de religión? creo que sí ¿o de inglés? no creo que sí el Cirilo ¿el Cirilo? eso no ah, el Poroto ¿te acuerdas del Poroto? el Poroto el Poroto el Poroto es mi tío el Poroto el Chiquitito ¿y qué le decían al regente? ¿a don Alfonso mi tío también? sí ¿qué le decían? ¿qué le decían? Alfonso que era de no mentira también tío era del ¿y cómo te has aplazado hermana si tenías tus tíos? no, pues ¿en qué van a influir ellos? hermana disculpame mi tío de mí era director básico de la Ave María y mi hermano nunca se aplazó uno mi tío Poroto mi tío Chicho que le dicen así porque se llama Guido profesor de filosofía y cuando yo me aplacé no pasaba clases con él uno el regente había cambiado creo de regente ya no era el Alfonso creo que solo estaba en la tarde no sé cómo era no me había olvidado ni maté dramaticemos por ejemplo algo por ejemplo algo sutil normal que pasaba ponga mi ambiente de clases por favor lo que sucedía generalmente cuando están en clases y empiezan a hablar entre todos y ustedes son dos amigas ya gorda espérame voy a transformar ya listo ¿cómo has cerrado querida? listo gorda o sea querida el otro día te estaba contando la tarea de matemáticas no no hablen de chicos de chicos quiero que hablen de chicos por eso me la hice hacer me la hice hacer con el con el Brian y ay cómo lo hace mira lo que hablan lo que hablan los chicos de ahora en el cole hablen hablen así pues las chicas oye te cuento que el otro día lo he visto he visto no pero primero cuéntame qué te ha hecho ¿qué se llama tu amiguito? el Brian así está como que lo hace bien no entiendo estábamos así y he dicho ay no puede ser oye guacho se me ha parado que no puede ser necesito necesito que alguien pero ponle pila pues loco necesito que alguien agarre déjate de distraerte carajo guacho mira sus piernas de la Kelly ahí está mira el José este tiene unos ojos ay Dios mío pero son los ojos porque mira después mira enano es feo hola chicas alguien conoce esas cachetún ay José no molestes jose se me cayó la regla ups no tengo regla jose no tengo regla me la prestas ay ya otro cuento querida amiga así como te decía oye ahora ahora con el Sergio no sé qué hacer estoy te cuento que ayer me he soñado con el Sergio eres una perra sucia soy una golosa o sea sabes que Federica es nada a mi lado no te puedo creer me he soñado el Sergio y yo y he dicho no nuestros apellidos si combinan gorda y que te ha soñado cochina soñaba que me tomaba la mano y que más te tomaba la otra mano joda ya de verdad ay ya en serio pues estábamos así paseando en el parque y después me decía oye no quieres ir al cine y que yo le digo que sí y que vamos al cine y después como la sala súper oscura y agarro y le digo oh por Dios esta es mi noche he dicho ¿qué has hecho? como ya me estaba tomando las manos así y ya y después se ha apagado así el cine pum para el inicio de la película y he dicho oh Dios ¿qué es esto que siento? te vino de arriba no eres tú estas son las manos y son manos de hombre y yo dije ya me descoces otro bichón que sale hacia el bichón ya te queda muy bien bichón y yo dije o sea es un Sergio y después ahí justo justo entró mi mamá y me dijo querida tienes que ir al colegio y no sé qué tanto si mami justo en el beso del Sergio no puede ser buenas tardes buenos días alumnos buenas tardes querido profe ¿cómo está? ¿qué tal? ¿cómo estuvo? tuvo un bonito sueño ¿qué lindo se ve? ay cariño a ver a ver los de atrás se separan pero profe ya no estamos haciendo bulla ya nos vamos a portar bien locos se separan ya por favor todos a sus asientos ustedes ¿qué están haciendo en mis ¿qué están haciendo las dos sentadas en mi escritorio? ay va a disculpar profesorcito se lo estaba calentando calentando carajo olor a pescado vayan vayan a sus asientos vamos a sus asientos ya 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 estoy yendo no me toques no me agarres chus aquí me siento yo este es hombre o mujer híbrida a ver a ver tú híbridito digo híbridita sentate usted se ve bien señorita siéntese sí sí profesorcito muy bien jóvenes jóvenes justo vengo de la dirección siempre aparecen con anuncios de la dirección eso fuera bien importante profesor pobre boy hemos tomado la decisión todo el plantel docente y administrativo del colegio de que vamos a adelantar los exámenes no ¿cómo puede soy que le pasa igual me voy a tirar silencio silencio así pues como te decía a ver por favor señoritas cállense silencio ya ya me estoy callando me callé silencio oye le estoy diciendo silencio no quiero cuchicheo estoy hablando algo especial como el frío se ha adelantado entonces igual estamos adelantando los ¿quién está hablando? señorita Salinas estoy hablando cuidado que le mande una citación para su madre luego su mamá viene a decir mi hija no mi hija es un pan de dios mi hija no que va a hacer mi hija como siempre viene a decir y usted se pone a hablar estoy hablando estoy hablando soy el subdirector soy el subdirector pero no estoy hablando pero mi queridísimo subdirector quiero decirle que la mamá usted ya tiene varias citas con su mamá y lo ve con una cara de opa cuando viene su mamá no sé por qué será no es por chismoso querido amiguis pero tú tu querido director siempre lo ve con cara de embobado a tu mami eso es cierto cállense silencio no hable estupideces que a usted también le voy a mandar otra citación pero por qué silencio no pueden callarse silencio silencio chicos cállense por favor el querido directorcito va a hablar ahora sí adelante querido burro digo director cállense a ver changas a ver ya dale prove no soy profe soy subdirector dale subdirector ay igualito que el tigre subdirector a ver subcampeón ay perdón perdón profesor que no se meten con los equipos vamos a pensar vamos a pensar así que se calle pues ay si puede ser de aurora cállense cállense que se callen no pueden estar nos vuelven locos a uno de ustedes profe ¿qué? ¿puedo ir al baño? bien pertinente eres cállate no tenías todo el recreo para ir ¿por qué no has ido? es que no me daba ganas es que tiene incontinencia y ahora es que ahora tengo ganas compañeros y compañeras por favor hagamos caso a nuestro querido profesor que hoy va a hablar compañero por favor cállate 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 loco te voy a sacar la mierda yo no he votado por vos está conmigo no me lo está gustando esto a ver silencio por favor ya como les estaba diciendo vamos a adelantar así que prepárense prepárense esta semana porque les vamos a dar ya la lista de los exámenes que van a dar ¡ay no! exámenes exámenes ni siquiera he pedido opiniones ni siquiera pero profe ni siquiera hemos avanzado todo lo que teníamos que avanzar señor Jiménez en primer lugar con usted no estoy hablando ni con usted señora Salinas ni con usted señorita por favor señorita Salinas ni con usted señor señorcito señorita señorita por favor querido subdirector ¿cuándo van a comenzar los exámenes? porque debería habernos avisado antes porque ¿cómo vamos a estudiar tanto? este lunes y tienen que estudiar pues vienen a clases a qué vienen a estudiar seguramente necesitan una repasadita nada más una repasadita si todos los exámenes son en una semana ya les estoy avisando enseguida viene su profesor así que por favor le voy a pedir a todos ustedes no porque viene no viene para decirte que van a venir los exámenes porque dice que agarían y directamente el examen te dicen viernes para el lunes pero viene a decirte por favor como se vienen los exámenes les voy a pedir que ustedes le digan a sus papás que se pongan al día con sus cuotas ya muchísimas gracias hasta luego hasta y pórtense bien y está viniendo su profesor la repasadita debería darle de pelo a ese caldo desgraciado como te estaba contando así es yo me tomas y justo mi mamá y me despierta 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 2 más 2 4 la X pasa a la Y y la Z te enceta se me deshace de progresar ¿no? su director su director hay mayotones y papá pedazos de puz recuerdos así pues hermanito como te estaba contando estás loco entonces con ese cojudo es del F me van a sacar la mierda a la salida el hermanito se va a ganar yo no voy a sacar la mierda a ese Sergio ese cojudo del B comi Sergio no te metas no te metas comi Sergio le voy a sacar le voy a sacar la mierda a tu a ti Sergio Sergio no te metas comi Sergio es un maricón es un maricón es un maricón es un maricón sabes que tiene Sergio que vos no tienes que cosa que vas a decir ahora conjunto te está utilizando a vos ahí tiene suñata suñata fija oye no le vas a decir a mi amiga así ya por favor no te metas conmigo pero por qué tienes que tratarle así que te he hecho ella porque directamente lo vas a sacar la mierda al Sergio pero y que tiene que ver ella pues ella que tiene que ver lo defiende al Sergio pero ella está bien es mi Sergio vos no puedes por qué tocarlo a mi Sergio le estoy dando un altar te lo voy a sacar la mierda vas a ver si vas a ver vos que me la tocas a mi Sergio y yo que te demando demandame pues no sabes quién es mi papá no sabes quién es mi papá quién es tu papá mi papá es comandante tu padre es un pobre perdedor y sabes quién es mi papá vos ni papá tienes no 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 sabes 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 ay querida sabes quién es mi papá quién es tu papá el hijo de mi abuelo sonso ay qué cojura eres así te vas a defender pero te estoy deteniendo pesados a ver a ver chicos silencio por favor ya estoy estudiando ¿qué? ¿cómo vas a estar estudiando? no estudias no te hagas ya locos tranquilos pues no pasa nada somos el sexto F tranquilos tenemos que ser unidos somos nosotros somos pues como quien dice la familia locos tranquilos pues ya tranquilos suave oye tranquilos sentate oye vos vos también sentate ya basta bastón pues loco es mujer sea lo que sea parezca lo que sea es mujer ¿qué? ¿de quién? de mi amigo compañeros por favor respetemos la idea de mi querido amigo que está aquí sí ya amigo no hay nadie aquí la segunda vez no me lo está gustando buenas tardes jóvenes ¿cómo están? buenas buenas tardes ¿cómo están? bien tómense tómense asiento por favor tómense asiento te pasa a ver ¿cómo va a hablar así? tómense yo lo voy a enseñar a ver ocho veces vamos a dormir otra vez a ver señorita salinas por favor nos callamos en el fondo nos callamos gracias estoy callada estoy callada estamos calladas estamos calladas no griten no griten no griten no griten es que pensé que con la edad no nos escuchamos ya tengo mis nuevos audífonos con ellos los escucho bien va a disculpar señorito profesora entonces vamos a continuar con la clase de la anterior semana a ver vamos a recapitular que hemos avanzado la anterior semana estábamos hablando del cuerpo humano yo he venido durante la semana porque no me acuerdo te has echado pues tenías tenías estamos hablando de unas bolas no que las bolas vienen con ¿cómo no he hablado de bolas vieja cómo no he venido a ver a ver silencio justo te has pedido hasta con fotos las bolas algo así con las bolas eran bolsas y no eran era especie de bolsas que eran los pulmones ah ya sí ya me acuerdo lo que hizo está en bolas no más bien silencio por favor señorita perdón perdón mi querida y estimada profesora última vez que lo voy a interrumpir lo siento me callo es que no es cosa pasar señorita ya escucho bien ya me he hecho poner mi nuevo parlante ya te he dicho hace rato pareces Lela bueno vamos a comenzar hoy vamos a hablar de nuestras extremidades inferiores o sea de la mitad para abajo eso te gusta ahora sí vamos a hablar de bolas hay bien grosero oh cielos silencio por favor señor arismendi por favor cállese caramba qué es eso qué es eso de hablar de bolas no son bolas qué es eso de hablar de bolas no tienen ni respeto ustedes así quieren ser bachilleres ya silencio no quiero escuchar a nadie hablar vamos a hablar de nuestro primero aparato urinario ahí están las bolas que no silencio no me dejan hablar está hablándole profesorita profesorita díganos haciendo un repaso de todo lo que les había dado y lo que tenemos en el texto en la página número 57 a ver sus libros ay has traído tu libro préstame compartidme ay yo siempre compartidme compartidme acaso había que comprar libro acaso hay libro de esta materia silencio a ver señor gómez por favor me lo puede leer lo que dice yo no quién más usted señor gómez ah este préstame tu libro qué ya me ha traído préstame tu libro ay ni me toques lo vas a ensuciar préstate del otro no molesta señor gómez estoy esperando querido compañero aquí yo te presto mi libro cuidado cuidado se te va a pegar lo tarado no 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 tranquilo profe no he traído cómo que no he traído cómo que no ha traído y por qué no ha traído su libro por qué no ha traído su libro es que es que me he olvidado no todo se olvidó menos cinco menos cinco porque ustedes tienen que venir con libros por algo se les ha dado un libro y es un texto del colegio la rey de iza campos para su aguinaldo no no querida profesora léame qué quiere que se lo lea la primera parte la primera parte dice bienvenidos al libro de anatomía de la página 79 no entiendes las 79 10 menos y yo decía oh cielos casi 69 si casi casi 10 79 bien cochinos en el profe cállate ya nadie te está hablando a vos no te metas quedate vos pedazo de desperfecto les escuece no ve les escuece ya vos ni te escuece a ver silencio no peleen y todavía van a pelear frente a mí basta pero profe me están haciendo gritar demasiado es que él ha comenzado silencio por favor cuidado si nos vaya la profesorita de aquí del cielo por favor silencio señor gómez qué está haciendo ah este no qué está haciendo con ese celular nada profe estaba un ratito con ese celular estaba viendo cuánto se va a dar esta estaba viendo guarde su celular ¿dónde está su celular? en mi bolsillo y ese celular que está agarrando en la mano está en la mano mentiroso no oye ese es mi celular creo no sé yo me encontré en el piso ojudo yo me he encontrado no jodas oye ese es mi celular yo me he encontrado ¿cómo que yo me he encontrado? aquí dice mira propiedad me he encontrado ¿cómo te vas a encontrar? esos cosas no te encuentran cuidan sus cosas estaba en el piso pedile dame mi celular dame mi celular dame mi celular a ver señor profesora por favor que me de mi celular porque me tiene que mal alguien de sangre mi mamá ¿sabe cuánto me ha costado mi celular? ¿sabe cuánto me ha costado por mi celular? no llores no llores no llores no llores no llores se calen la mierda no llores toma punta loco no llores puntealo loco ¿cómo se usa esto? no, no le voy a dar no le voy a dar me he encontrado me he encontrado me he encontrado ya me diría sin echarlo todos los dos no quiero vieja loca mi celular no le voy a devolver soltame maricón soltame no te voy a dar me he encontrado me he encontrado me he encontrado ya loco contáselo su celular loco y su celular después de él no ves su carcasa rosado confuso gracias está marica está marica gracias 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 no me vas no me vas a sacar la mierda ¿sabes por qué? porque no voy a salir pues ya pueden callarse quiero pasar ¿qué me parece a mi profe que hay este tipo de cosas en el curso? sí profesora porque no sé en cualquier momento se me puede perder mi celular también ya chilentro imagínate nuestras nuestras joyas chilentro disculpe profesora he escuchado movimiento por acá he escuchado que alguien estaba gritando profesor se han perdido celulares y luego los han recuperado y se han empezado a decir ¿cómo es eso? a ver ¿quién es? el joven Gómez él él me ha quitado ya silencio me callo Gómez ¿usted tenía el celular? yo profe me he encontrado Gómez ¿usted tenía el celular? profe yo me he encontrado Gómez ¿usted tenía el celular? no profe Gómez ¿cómo tenías? no mientas eso, eso sáquelo sáquelo porque le ha dicho que le iba a sacar la mierda ¿usted tenía el celular? posatero posatero el chorizo ¿usted tenía el celular? me he encontrado profe ¿cómo se va a encontrar y de paso la profesora no hace nada? ¿cómo no voy a hacer? ¿cómo voy a hacer? caramba malcriados malcriados Gómez vamos a la dirección profe yo me he encontrado ese celular estaba botado pues que cuiden entonces sus cosas ese era mi celular ay sí si todavía estaba ahí estaba ahí por todo lado está caminando como toda una floricienta yo no voy a tirar no te puedes encontrar en su mochila cállate vos métete en tus asuntos ¿por qué te metes? ¿qué te pasa con mi amiga? ¿qué te pasa con mi amiga? no te vas a interrumpir a mi amiga no sabes cómo te voy a dañar esta se mete ¿lo ves? le voy a decir a Sergio le voy a decir a Sergio el chorratero porque yo me he dado la dirección ¿qué es? Gómez a la dirección eso bravo chao chao papito chao nos vemos chao papito feas barbonas por lo menos tengo barbibos no pues lampiño y cuernos debo confesarte que estoy hecho mierda me la paso chupando hasta que amanezca necesito de mi vida desaparezcas vivir de mi alma ¿están de compuertas? ay tatita ay jesús ¿te quedó lo de pichona? ay me quedó lo de pichona lo de catering oye traela la pichona los sábados ay así estaba emocionante ay perdón chicos de la mano estoy hablando así y la pausa reacciona de la mano de el grupo alfa pioneros y siempre primeros en la asesoría académica preuniversitaria el grupo alfa 16 años junto a ti preparación para el examen de dispensación 2 examen de dispensación 2 2019 preparación en matemática física química en los horarios de 8 a 12 del mediodía y de 14 a 18 horas 14, 30, 18, 30 horas en el grupo alfa en nuestra propia sede de ingeniería obispo cárdenas esquina calle riberilla a media cuadrita de los prefacultativos de pues el de lo que viene a ser ingeniería de la OMS a media cuadrita ingreso por el pasaje número 16, 17 244, 0, 1, 23 244, 0, 1, 23 el grupo alfa buenísimo y la mejor discoteca ¿dónde nos vamos chicos los viernes? a la clave no solo los viernes sábados también todos los días de lunes a jueves puedes ir a cantar más de 5 mil canciones viernes y sábado en los mejores grupos como en vivo en vivo y el carajo que también de lunes a jueves a mover el esqueleto ¿no? ahí tu movimiento a ver y mani 18, 36 a media cuadrita del seduca ahí están nuestros amigos de la clave la clave infinities ese guacho pero esos son los huevos listo te cuento que tienen los profesores con los cabellos de los chicos te cuento que el anterior lunes me cortó mi cabello la vieja que tienen la vieja de mi directora no entiendo en qué me afecta dice que tenga mi greña larga o que directamente tenga algunas mechas largas y otras no pero a los profesores nunca les ha agradado eso que tenga los pelos largos o pintados pero no escúchame yo también digo que este tiempo ya no te pueden hacer eso más bien rebelde eres siempre ha sido así no, no disculpa que yo sepa ni el uniforme es una norma depende 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 del colegio yo me cago yo le hago caso oye hay un hay un reglamento por si acaso que tú nunca lo has firmado pero quien te fue a inscribir sí es decir tu querido papá el culpable ese es tu viejo que lo firmó saca donde dice todo eso aquí en el artículo 07 se dice que tu hijo te ha querido bien vestido si no estás chulito no entras no, pues que debe cumplir con el uniforme que debe asistir a clases que no debe llegar tarde que debe vivir cerca que no debe usar celulares cosas así pero en el colegio hermano ahora los chan se hacen su tarea apuntes del foto del celular o no sí, ese tiempo la verdad es que no me hubiera gustado estar en colegio si con uno es un cago de risa con tres ya me dio diarrea dice qué feo eso buenas noches luché gris carito y pichón son muy guasos en la dramatización todo el rato estaba riendo en la calle como loco dice qué capo y cómo luché o mañana puerteamos dice qué hay pues mañana papito mañana es la super fiesta de cumbia loco quién va a estar hermano ay no sé pero va a ver es esa de los cintos del futuro los chocolate los chocolate los mayonesa ya pasó ya pasó hace cuánto hace más de 10 años yo bailaba eso yo voy a ir a puertear chicos ustedes yo también estoy yendo a puertear porque van a estar los chicas vamos a puertear con los de gelatina ay el de gelatina a mí me gusta el moroto a mí me encanta el melenas ay el melenas me encanta rubios buenas noches luchito carito pecho chapichón está súper bueno luchito faltan los alumnos hechos los jailones ay cómo es el hecho de los jailones en una esquinita no se meten ay yo no sé o sea sabes qué gordo el otro día estaba viendo ¿sabes qué? ese celular trucho que le han robado puta viejo yo se lo compro 10 veces se lo regalo viejo toma mi celu toma mi celu oye oye dime tienes algo en tu ojo quítame los quítame los quítame los no te muevas no te muevas a ver a los ojos abrí tu ojo abrí tu ojo abrí tu ojo abrí tu ojo que asco ya está ya está póngame un puntito bien bien con seno o sea estos nacos yo vivo en pura pura digamos así puta viejo poco más o sea sabes qué un día hay que llevarlos de excursión por toda mi casa ubicas mi mercado el merlan puta viejo el otro día han dejado una cochinada a mi patio las zanfran viejo o sea se pasan de esos cojudos sus viejos se deben pelear así por ir a almorzarlos por conseguir asiento en el merlan no comen gourmet que asco asquito me dan por eso yo compañolito les saludo sabes qué que tal si vamos por unos pollos copa sabes qué y nos pedimos el mega con bolitas viejo porque picante no picante no y sabes qué y las papas le dejamos a la plebe o sea a estos nacos a la plebe chicos si quieren papas el que se porte bien le voy a dar dos papitas chicos si quieren sus guardo papas ay se judo anda ahorita al baño viejo tu hopo se ha caído no qué 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 oso y la y la profe me avisó si hay no profe profis teacher teacher excuse me yo quiero ir al baño al fondo hay sitio porfa o sea vaya 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 señorita yo joven gracias querida teacher o sea la re amo usted es mi teacher favorite sabe que es favorite favorita para los que no saben es favorite chao 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 plebe se va su rey chao rey o reina haremos lo de lo de los mejores amigos medio ahí le sale super yo creo ay viejo ay cómo estás ay bien lo lo haremos de los fresitas que oye mucho pelean estos sí o sea puta que no sé a mi viejo en qué habrá estado pensando para inscribirme en este colegio yo tampoco no sé de cuarta no sé de cuarta nos vistos todo el rato andan gritando peleando hablan cada grosería mierda cara qué es eso puta cada me indispone me indispone viejo sabes que un poco más y te da diosdea aquí diosdea pero te te quiero contar o sea mira esta mochila me la he comprado mi viejo de estados unidos me la ha traído me ha dicho papito tú tienes que ser un chico inteligente y los inteligentes usan mochilas nice está viejo no tienes esta mochila nice está viejo no le voy a decir a mi viejo que me haga comprar que le mande mi tía que está también ahí en los estados unidos y que me lo mande así en color rojito y sabes y sabes el lío que ha costado o sea que estos nacos me suben mi mochila no lo voy a permitir como decía así mi por eso mi papá me ha dado este torito mi segundo mi segundo gobernador ese debería ser debería darme tácticas para hacer un muro a ese que dice no voy a renunciar ese ese tiene que ser aquí viejo por eso yo ando con esto viejo mira ay dios que es eso querido por si uno de estos nacos se acerca a mi le meto ay querido tienes que decirme donde te lo has comprado urgente esto me lo han traído desde miami viejo aquí no hay estas cosas es mucha tecnología para aquí no te preocupes no vas a encontrar por más que quieras no vas a encontrar mira mira cómo vibra mira 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 escucha 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 hasta el sonido es finito ay carajo mi pila yo te he dicho que no te compras pila de aquí ahí sí aquí está a ver escucha 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 ay escucha que maravilla viejo no viejo viejo ha visto su color fosforescente azul eléctrico que sale es un color loco y tendrá y tendrá varios colores yo quiero el color así del arco iris este es el color de macho pero quiero un color de macho rey predominante aquí en la school o sea ubicas no ay se me cayó una moneda no te preocupes yo te ayudo a levantarlo amigo déjalo 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 perdón amigo sabes que somos de confianza oye oye me ha dolido no es tan fuerte oye dime sí pero está blandito está blandito dime ahora me toca a mí a qué gimnasio vas ahora me toca a mí a ver a ver a ese me cayó la regla ay 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 ya se siente basta 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 ay mira mira los animales ahora hablan en este circo no se imitan con mi amiga que te lo está pasando oye pues dale marracá marracá casi me da un paro cardíaco con los tres de la radio por lo menos yo tengo barba y no como voz lampín buena noche luchito el que le cae como jailón es el sorry de los sorry sorry de los sorry mi querido y estimado pobre pobre toncito mi querida y estimada mala leche maléfica mi papis me lo compró mi el nuevo playstation 7 daddy mi daddy mi daddy mi daddy que es ministrazo que habla así tan hermoso vicioso no me lo compró mi querido y estimado compa compañerito lástima que no puedo prestarte porque esto no es para manos como las tuyas callosas bien hecho de fresa este papa quemada hay los nacos también dale loco si ganas chapas no ve loco si no pasa nada carnal hermano sabes que le ha metido alcohol puro loco le ha metido la casca no loco si chapas no ve así en la garganta así mierda no así caliente así medio cojudo así oye chapas 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 ese nuevo alcohol caimán que ha salido está loco quemadito puta no lo marca hermano oye y sabes sabes como es original o falso como es loco como estos billetes que hemos que han sacado no ve los nuevos que brillan su animalito así tiene que brillar y es original si no es trucho no estás mamando no 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 el caimán brilla el caimán brilla no está loco está medio 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 sancio loco mientras lo arranjo mejor loco buenas noches lucho están joteando ay si que pedo luchito ahora si que está carito ay te cuento que carito dijo que estaría contigo si no trabajaría contigo en su programa hace un par de semanas así que luchan que luchón que no la niegue has dicho vos ya es que me estaba preguntando calate me estaba me preguntaron y dijeron si quieren que termine el programa estoy con él como no no dice dale maestro tengo otro mensaje enseñales quien manda guacho esos que usas son una madre lucho muy buena en la dramatización luchito bolivia es el único país donde puedes ir borracho drogado con diarrea pero nunca con tu pelo largo al colegio si o no luchito mil puntos el valentinazo el pichón le gustó el personaje verdad a darle comas carnal saludos a mi hermana a mi enamorada helen de parte de ángel alias el choker ponele el sello para las copias baratas lucho creo que pichón se va a quedar con ese personaje escuchen y aprendan sufra copiones duro durísimos cielos duro 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 yo me puse nervio dile a ese chango puto que me suelte el chile perdón lo siento dice dile a ese pichón puto luchini muy genial su programa leanlo 100 puntos el valentinazo cuando vas a la escuela con el pelo largo y tu profesor calvo te dice que te cortes el pelo ah no hermano consíguete el tuyo mira su cara del morenazo señor saludos señor luis gracias por la risa de nada te gusta que te lleguen señor luis no que paso luché bracer se adueño de la radio hola luchime del programa está genial me mató esa parte cuando se pegan las nalgas y la otra se está saqueando bajan sigan así un saludo para pichón el único payaso que no me hace reír ves que te digo esforzate amigo ya guachito calcalos a todos tus compañeros y declarate a tu compañera salinas ya me imagino con un fondo musical de estoy saliendo con un chabón luchito super el pichón parece verdadero que guau creo que ya está a punto de bueno luchito genial las mariposas vamos a hacer una pausita ya no ya volvemos con la despedida chicos ya no vamos se acabó se acabó se acabó sucio ya no ya no ya no ya no ya no